Bueno, mirá lo que pasó con esta motosierra, estilo MS310, nueva, cero kilómetro, el cliente agarró, le dejó el freno de cadena puesto, donde no gira la cinta, y termina frenando todo lo que es la cinta que frena el piñón, y acá está la jaula de agujas, y le siguió dando, le siguió dando, le siguió dando, y termina dañando todo el sistema de lubricación de la máquina, porque hay una bombita que labura con un sinfín que no lubrica, en otro video vamos a mostrar cómo se puede.